Hay muchas cosas que hacer en República Dominicana para poder enderezar el país. El país se mantiene manga por hombro, hay un desorden grandísimo. El dominicano, como yo digo, ahí apoyé a tu papá, a tu abuelo, muchas cosas. Porque Trujillo, que era nacionalista, no le gusta verle solo. Y Trujillo, si tú no te portabas bien, te daba tu pau-pau. Pero mantenía el país en calma, en tranquilidad. Había respeto. Oye, usted se emborrachaba en la época de... Yo conozco más la época de Tabuelo. Tú te emborrachabas... Y aparecías preso. No, tú te emborrachabas con todos los cuartos, unos regretos en papeleta, borracho en una cuneta. Y a ti nadie te ponía la mano. Tú tienes un accidente automovilístico ahora, y lo primero que van a hacer es aplicarte la cartera que tú tienes. Franci, Franci, no será tan mano férrea como lo fue, obviamente, tu abuelo. Pero tú entiendes que el dominicano que está fuera de orden merece que se aplique mano fuerte, mano dura, para poderlo controlar en ciertas ejecutivas que hay que hacer. Bueno, yo siempre he dicho, el eslogan que nosotros utilizamos fue mano dura. Pero la gente me dice, pero me recuerda a la dictadura. Digo, es que no tiene nada que ver. Mira, esa frase yo la escuché por primera vez durante la campaña de Álvaro Uribe. Y un saludo a todos nuestros amigos colombianos. Que digo que Colombia se ha convertido en el destino por excelencia para los dominicanos hoy en día. Y van una cantidad increíble de dominicanos. Y muchos vienen casados. Saludos para todos esos hombres y mujeres que se casan con dominicanos y dominicanas. Pero esa frase de Álvaro Uribe decía, mano dura, corazón grande. En República Dominicana necesitamos orden, disciplina, ley, un régimen de consecuencias. Pero mano dura y sí también un corazón grande para cumplir con los pobres. Para cumplir con el dominicano de a pie que hoy no recibe absolutamente nada del gobierno. Y nosotros vamos a cumplir con esas expectativas. La gente quiere que resolvamos la crisis de la delincuencia. Quieren que resolvamos la crisis de la migración descontrolada, desenfrenada de los haitianos allá en República Dominicana. Y que quiero aclarar aquí porque la gente nos ha antildado de forma irresponsable como xenófobos, anti-haitianos y racistas. No lo somos. No lo somos. Esto no es cuestión de xenofobia. Es cuestión de la invasión de un país que tiene una soberanía nacional que tuvo que a sangre y fuego convertirse en una potencia libre y soberana. De todas las potencias. Pero si llega a la presidencia le metería mano a los haitianos. Bueno, yo me comprometí y lo reitero aquí hoy que una de las primeras 10 órdenes ejecutivas va a ser una orden para repatriar a todos los nacionales haitianos asentados de manera ilegal. Los tuyos. Ilegal. Tenemos que hacerlo. Señores, es que yo incluso, yo voy más lejos. Le digo a los organismos internacionales, retírenle toda la ayuda a República Dominicana y toda esa ayuda, mándenla para Haití. Nosotros tenemos las condiciones, claro, nosotros tenemos las condiciones para desarrollar nuestra economía y poder cumplir con todos los dominicanos. Que ayuden a Haití, porque en la medida que logremos reconstruir Haití, como merecen ellos, pues entonces ellos no van a verse en la necesidad de cruzar la frontera. Lo hacen por necesidad. Entonces nosotros lo entendemos y hay que ser sensible a eso. El problema es que con los recursos que tenemos, hoy el 62% de las parturientas en República Dominicana son haitianas y se están comiendo todo el presupuesto completo de la Secretaría del Ministerio de Salud. Entonces para los dominicanos no les queda nada. Eso es lo que me preocupa a mí. Y cuando uno piensa o aspira a liderar una nación, tiene que ocuparse de los suyos primero. Es la obligación. Es como ser papá de una casa. Yo voy a cuidar a mis hijos antes de darle de comer a los hijos del vecino. Es normal y es lógico y es cristiano, porque los cristianos hablamos de los valores familiares y eso es lo primero, la familia del país. Ramfis no era ni proyecto fecal. ¿Cómo? En la barriga de su mamá, que la quiero mucho, Angelita. Claro. Entonces por lo tanto, tú no conociste a tu abuelo. Así es. Conociste la historia de tu abuelo a través de lo que te dijo tu mamá, de las lecturas del libro. De las lecturas sobre todo, así es. Pero sin embargo, lo único que te une a tu abuelo es el lazo sanguíneo. Bueno, y la pregunta que yo te hago, ¿a qué le temen con la candidatura tuya? ¿Le temen a ese lazo sanguíneo de Rafael Leonidas Trujillo o le deben a la personalidad histrónica que tú tienes como político? Buena pregunta, Lucio. ¿A qué de las dos cosas le temen? Lo está haciendo Diario. Mira, te digo algo, Coco. Yo me he dado la tarea de investigar, de buscar, y ya me he dado cuenta que no es tanto a la historia, sino que se han dado cuenta que Ramfis Domínguez Trujillo no coge corte, que Ramfis Domínguez Trujillo viene a hacer un trabajo sin confabularse con los poderes fácticos, los poderes empresariales, y que venimos a trabajar por el pueblo, con un compromiso inquebrantable con el pueblo. Y yo creo que eso ha despertado, obviamente, la resistencia de sectores que están acostumbrados, ya que todos los políticos son iguales, que hacen alianzas, que buscan prebendas, y que hacen lo que sea, siempre y cuando ellos puedan satisfacer sus apetencias personales. Y como saben que yo no vengo a eso, entonces tienen miedo. Y el tema del apellido es una excusa. A mí me dijo alguien el otro día, tú no tan siquiera eras un espermatozoide para ese momento. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, hay un asunto constitucional que la constitución de la República Dominicana no permite que haya nacido en el extranjero, como en el caso de Trujillo, pues aspira a la presidencia de la República, al no ser dominicano, al poder hacer, pero tú eres más dominicano de cualquiera. Así es, así es. La candidatura, porque te vas a candidatear. ¿Cuál va a ser el tema de manejen para meterla? Bueno, mira, fíjate, yo siempre he dicho y mantengo que no tengo ningún tipo de contravención con la constitución, que nuestra candidatura está garantizada por la constitución, y sobre todo en el caso nuestro, que fuimos víctimas de una posición arbitraria donde la familia mía fue desterrada. Totalmente. Entonces, eso me da, me otorga unos derechos especiales, conforme al cual nosotros tenemos plena investidura para lanzar nuestras aspiraciones y llegar a presidente y ejercer el poder en República Dominicana. Siempre van a haber excusas y la vez pasada, que yo le digo claro a la gente, se impuso el COVID y le dio la oportunidad de que ellos troncharan el camino cerrando las cortes en República Dominicana y no nos permitió el tiempo de agotar todos los procesos. Ya estamos en otros tiempos. Yo me puse a disposición del partido nuestro y de toda la militancia y les dije, miren, señores, para la asamblea donde nosotros vamos a elegir todos los candidatos que va a ser en los próximos meses, el tema de la candidatura se va a consolidar. Ya lo voy a tener resuelta porque yo necesito darle claridad y que la gente sepa que nosotros vamos para adelante, que no están perdiendo el tiempo. Entonces, eso lo vamos a resolver en los próximos meses para que antes de fin de año la gente diga, tenemos candidatos, tenemos partidos y el 2024 va a ser de nosotros.